La lógica es una disciplina puramente formal, en donde no importa el contenido, no importa el significado de los símbolos, sino que uno trata más bien de encontrar sistemas que le sirvan de base para modelar situaciones reales. Entonces es como una especie de cascar o un vacío al cual uno le quiere dar contenido. Entonces uno puede, por ejemplo, modelar tipos de razonamiento o uno puede modelar transacciones económicas. Es decir, tiene muchos tipos diferentes de contenidos que se pueden utilizar a partir de una base puramente formal. En el fondo creo que todos compartimos la idea de que en algún momento la filosofía o es o tiene que ver con hacer análisis de conceptos. El análisis conceptual siempre está a la orden del día, como una urgencia de las comunidades académicas de un país, cualquiera que sea, y el nuestro no tendría por qué ser la excepción. Y de pronto nos diferenciamos en la receta para el análisis. Utilizar teoría de la probabilidad, utilizar lógica, utilizar percepción, utilizar representación artística como un método de contraste para detectar cierto tipo de concepto. El trabajo que estoy haciendo en este momento cae dentro de una rama que se llama epistemología jurídica, que justamente lo que hace es utilizar esos análisis que originalmente se formularon para la ciencia al campo de los procesos judiciales. En el tema jurídico y en la ciencia se utilizan hipótesis. Es decir, en un juicio la hipótesis de la fiscalía es que el imputado es culpable y tiene que aprobar esa hipótesis. En el caso de la ciencia hay una hipótesis que formula el científico y tiene que buscar evidencias. Entonces hay un paralelo muy grande y hay un terreno bastante inexplorado de aplicar esos análisis de filosofía de la ciencia al campo de los juicios, de los procesos judiciales, de escoger cuáles evidencias realmente son poderosas, cuáles hipótesis tienen más factibilidad de ser probadas por la fiscalía o por la defensa. En el proyecto que estoy trabajando actualmente se ocupa de hacer una reconstrucción racional del uso del concepto de pirámide visual para elucidar la naturaleza geométrica de la percepción. Hemos partido del supuesto de que nosotros leemos el mundo exterior en clave geométrica, es decir, evaluamos las distancias a las que están los objetos, los tamaños de los objetos y las posiciones en las que se encuentra, supuestamente en clave geométrica. Esa es una idea que se construyó durante muchísimo tiempo. Y hay detrás un programa de investigación muy complejo que empieza con algunas intuiciones de los griegos y luego se fue sofisticando el proyecto mío, trata de reconstruir racionalmente esa evolución más o menos hasta el siglo XVII. Yo trabajo con la hipótesis de que el lenguaje es una forma de acción, que hablar es hacer algo, digamos. Cambiar el mundo en una pequeña medida, pero es cambiarlo. Que declarar a alguien marido y mujer, a una pareja, es de alguna manera cambiar la realidad institucional en la que nos movemos. Ese es el tipo de problemas que me interesan. El lenguaje es una forma de hacer. Entonces yo creo que en el fondo todos estamos unidos por una tesis que compartimos más o menos, y es la idea de que la filosofía es análisis conceptual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!